Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y acaso se lesionó, José Juan Macías termina amistoso con Santos con algunas molestias. JJ, quien ya ha iniciado su nueva aventura fuera de Chivas y desde hace días, ahora se debe al conjunto de Santos, donde inició con muchas ganas de quedarse con un puesto titular. Pero el tema de las lesiones se han apoderado de nuevo de él, y es que en su último duelo de pretemporada salió con molestias. Este viernes, Santos se enfrentó a Atlético La Paz en su último amistoso previo al inicio de la apertura 2024. Todo había iniciado bien para el goleador, quien se hizo presente en el marcador, pero luego tuvo que abandonar el partido tras una mala sanción en una de sus piernas. De acuerdo con TUDN, el futbolista solo pudo disputar 26 minutos para luego dejar el campo. Este movimiento generó algo de preocupación en el cuerpo técnico de Ignacio Ambriz, que vieron que su refuerzo podría ser baja para su debut en la Liga MX. Por ahora no se ha dado a conocer las noticias sobre las posibles lesiones de JJ, pues el futbolista viene de una serie de problemas en Chivas, dos operaciones de ligamiento cruzado, y una más menos grave pero que al final afectaron su rendimiento. Ya los aficionados han mostrado su malestar con la forma en la que trabajan en el equipo, pues critican los pocos refuerzos que han tenido, ya que solo han sido dos, JJ Macías y Anderson Santamaría, quien llegó el Atlas. Santos Laguna arrancará su camino en la Liga el próximo viernes 5 de julio, cuando sea parte de los partidos inaugurales de la apertura 2024. Ya por otro lado culminó la pretemporada Santista. Santos Laguna realizó una práctica este sábado a temprana hora en el TSM, con la cual concluyó una pretemporada de aproximadamente ocho semanas, enfocándose el plantel a partir del próximo lunes a la visita que realizarán a Puebla el próximo viernes, para enfrentar a los camoteros en la primera fecha de este nuevo certamen. El equipo que dirige Nacho Ambrís sostuvo el viernes un último partido de preparación. Vencieron cuatro goles por cero al Atlético La Paz de la Liga de Expansión MX, haciéndose presentes José Juan Macías con una de las anotaciones, saliendo después de cambio por una molestia muscular, informando el cuerpo técnico que fue una medida de precaución, debido a una sobrecarga leve en la pierna derecha del jugador, esperando que se recupere pronto y pueda ser considerado para el enfrentamiento contra Puebla. Santos está a la espera de los regresos de los guardametas Carlos Acevedo y del saguero peruano Anderson Santamaría, recordando que ambos se encuentran disputando la Copa América en los Estados Unidos, con su respectiva selección nacional, y aún se desconoce si estarán disponibles para jugar la primera jornada de la apertura, ya que esto dependerá si avanzan o no a la fase final de la competencia internacional. Hasta el momento solo hay dos incorporaciones en Santos Laguna de manera oficial, precisamente el defensor Anderson Santamaría, proveniente de los rojinegros del Atlas, además del atacante JJ Macías, proveniente de Chivas, conociéndose de manera extraoficial la llegada del mediocampista español Frank Villalba, quien jugó hasta hace unas semanas con el Sporting de Guijón en la segunda división del fútbol profesional de su país, esperándose noticias al respecto en los siguientes días. Por último, al Otuca, Nacho Ambriz hace rabieta durante la pretemporada del Club Santos. El equipo de Santos Laguna se encuentra en la parte final de su pretemporada, previo al debut en el torneo, enfrentando en condición de visita a la Franja del Puebla, en la actividad de la jornada 1. Durante el entrenamiento en el campamento del club, el entrenador Ignacio Ambriz vivió un incómodo momento, con sus pupilos al mostrar su lado menos esperado de su personalidad, imitando a la leyenda Ricardo Etucaferretti. En las redes sociales se hizo viral el momento en el que el técnico mexicano se molesta con alguno de sus elementos de Santos, al mostrar el poco compromiso de realizar la práctica a tope del grupo. Esta es una definición, hermano, preguntó al pedo. Ah, chingue a su madre a ver dónde sale. No hay rival, no hay nada, simplemente meterla al arquito a ver cómo sale. No, hermano, expresó el técnico mexicano molesto. Cabe recordar que el entrenador Ignacio Ambriz arrancará su primer semestre en el banquillo de Santos Laguna de manera completa en esta apertura 20-24, tras tomar las riendas de los guerreros en relevo del técnico Pablo Repeto. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.